Hey, que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su granjumana MX. Hay un nuevo estudio que derrumba los argumentos de la renta básica universal. Si, aquellos que estaban muy alegres de que, ah, que se venga abajo el mundo y yo si quiero vivir con una renta básica universal y poder jugar videojuegos y estar en mi casa echado todo el día, yo si quiero eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Mira, los expertos no esperaban que resultase de esta manera. Hay un experimento realizado por científicos sociales de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Exeter que encontraban aquí que estos folletos sin ataduras dañan a los beneficiarios de bajos ingresos en lugar de ayudarlos. Y ojo amigos, esto fue financiado por una organización anónima sin fines de lucro. Este estudio se centraba en un experimento en el que 2,073 personas de bajos ingresos habían sido seleccionadas al hacer para recibir una transferencia de efectivo única e incondicional de 500 o 2,000 dólares y otros 3,170 sujetos del estudio de bajos ingresos no recibieron dinero de este estudio. En su experimento se llevó a cabo desde julio del 2020 hasta mayo del 2021. En promedio los sujetos gastaron aproximadamente 950 dólares al mes mientras recibían otros 530 en cupones de alimentos y otros beneficios del gobierno. Un poco más de la mitad estaban desempleados, 80% tenían hijos. Y durante un periodo de 15 semanas, y ojo amigos, una vez más, más de la mitad de esta gente no tenía trabajo y la gran mayoría, es decir, el 80% tenían hijos. Imagínense esa presión. Durante este periodo de 15 semanas, los participantes fueron encuestados periódicamente sobre la salud financiera que tenían, física y mental. Bajo una amplia gama de atributos financieros y no financieros, los investigadores no encontraron efectos positivos en quienes recibían dinero gratis, pero sí había muchos efectos negativos. Durante algunas semanas, las personas que recibían el dinero adicional gastaron más que el grupo de control. 182 dólares por semana, 182 dólares por semana para las personas que recibieron 500 dólares y 574 dólares por semana para los que recibieron 2 mil dólares. Este gasto adicional no reforzaba su salud financiera. Los destinatarios de este dinero, de estos estímulos, informaron la misma tasa de cargos por sobregiro, cargos por pagos atrasados y adelantos en efectivo que aquellos que no recibieron dinero extra. Todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Los destinatarios de esta renta básica universal dijeron, mira, por aquí, informaron menos ingresos ganados, menos satisfacción laboral, menos rendimiento laboral, más estrés financiero, menos liquidez, peor sueño, peor salud física, más ansiedad, más soledad. Y es que pónganse a pensar en esto, amigos, imagínense que de la nada te empieza a caer lanita, ¿no? Oye, 500 dólares, 2 mil dólares, es un dineral semanal. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Porque dices, híjole, de lo que yo estoy trabajando, híjole, apenas si es esto que me están regalando y por qué, qué flojera si ya lo tengo, con qué ganas vas a ir, ¿no? Pónganlo en perspectiva. Alicia Finley del Wall Street Journal escribe. Mira, no sorprende que las personas que recibieron un gran porcentaje de sus ingresos mensuales por no hacer nada estén menos motivadas para trabajar y menos satisfechas con su trabajo. Ganar un cheque de pago puede dar a los trabajadores un sentido de agencia personal que los aliente a tomar mejores decisiones financieras y de salud. Pero recibir este dinero gratis puede ser lo contrario. Significativamente, aunque hubo una marcada diferencia entre estos resultados de los destinatarios de sus cheques y del grupo de control, no hubo diferencia entre los que recibieron 500 dólares y los que recibieron 2,000. Antes de empezar este estudio, estos investigadores le habían pedido a 477 científicos sociales y responsables de políticas que predijeran el resultado. Como grupo, estos expertos sintieron que el dinero extra tendría esta multitud de beneficios, estaban completamente equivocados. Finley no se sorprende. Mira, la mayoría de los académicos y políticos liberales creen que las dádivas del gobierno son la solución a todos los problemas. Si los pagos de transferencias fueran un boleto para la clase media, esta intervención democrática contra la progresa habría tenido éxito ya hace mucho tiempo. El estudio socava los argumentos comunes a favor del ingreso básico universal, un esquema por el cual todos los estadounidenses recibían un ingreso mensual de, digamos, mil dólares, sin ningún requisito para demostrar su necesidad. Este concepto fue elevado a la máxima prominencia por el aspirante presidencial demócrata del 2020, Andrew Yang. Aquí defendía la renta básica universal en un artículo de Vice del 2020. Brianna Provenzano afirmaba que estos dineros gratis, estos rentas básicas universales, recurrentes y sin ataduras pueden infundir una sensación de orgullo en una fuerza laboral estadounidense que ha sido despojada de su dignidad a lo largo de los años. El estudio, sin embargo, muestra que el dinero gratis en realidad minaba su espíritu de los destinatarios. Y es que, miren, hay algo muy duro en la realidad, amigos, que si no hubiera la necesidad, si no hubiera la precarización, ¿quién haría gran parte de los trabajos que necesitan la primera línea, el primer frente? ¿Quién sería policía? ¿Quién sería barrendero? ¿Quién sería recolector de basura? ¿Quién estaría en el pie de batalla? ¿Quién estaría los fines de semana atendiéndote en donde tú vas a divertirte? ¿No? ¿Qué pasaría? Es súper duro lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero eso es parte del desgraciado sistema en el que estamos porque todavía no existen los robots que hagan esto. Entonces, ¿qué pasa si le regalas a esta gente el dinero y ya no tienes incentivo? Dice yo, ¿por qué volvería a eso? Entonces, Provenzano argumentaba que los ingresos gratuitos no desanimarían a las personas a trabajar, porque las personas quieren trabajar, en parte porque obtienen gran parte de su valor social de esto. Y dado que el grupo de la distribución del ingreso reportó ingresos más bajos, esta suposición parece profundamente defectuosa. Claramente hay algo bueno en la necesidad de trabajar. Provenzano tiene razón sobre el valor social de la gente que obtiene por su trabajo, pero no se da cuenta de cómo el dinero gratis aleja a la gente de buscarlo y de beneficiarse de esto. Provenzano también se entusiasmó con la idea de que la renta básica universal daría a los trabajadores suficiente seguridad económica para rechazar un trabajo que no querían hacer. El estudio de Harvard Excenter Center encontraba que este dinero regalado en realidad socavaba la seguridad financiera. Al mismo tiempo, los resultados sugerían que aquellos que rechazaron un trabajo porque no querían hacerlo, no están tan empoderados para aceptar un trabajo diferente, sino que son dirigidos hacia una mayor ociosidad. Entonces empiezan a las redes sociales y se quedan ahí. Cabe señalar que la ociosidad, más allá de su efecto perjudicial sobre el bienestar financiero y el sentido de autoestima de la gente, disminuye su capacidad para competir por futuros empleos. Porque se van a quedar pegados ahí, no va a ser la generación doctore. Y aunque es esclarecedor, no espere que este estudio de Harvard Excenter desvíe a las autoridades de estos que están en Estados Unidos de su búsqueda para cultivar una mayor dependencia de programas de redistribución de riqueza universal de los más productivos a los menos productivos. Porque ojo amigos, renta básica universal es universal, no es para los viejitos, no es para la gente que verdaderamente lo necesitó, no, para todos. ¿Qué pasaría? Para la Gran Humana MX se les pide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos amigos. Si les gustó el videoprograma, compártanlo en sus redes sociales, dejen un like y solamente aquellos que están en la posibilidad de apoyar este canal, puedes hacerlo a través de un super chat. Si me ven en diferido, hay un corazoncito allá abajito con el cual también me puedes apoyar con lo que tú creas pertinente o incluso uniéndote como miembro del canal, hay varias bondades al ser esto. Y bueno, ahí está, desde nueve pesitos mexicanos, que eso es, vaya, un tercio de un dólar americano más o menos. Así que amigos, muchas gracias por apoyarme, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo, hasta luego amigos míos.